Seguimos, seguimos a Ken Que No Me Pierda, gracias por estar junto a nosotros, y vamos a dar la más cordial bienvenida ya en la recta final del programa a un gran caranguista boliviano que caramba, me sorprende, estoy viendo parte de su carrera, 33 años de carrera artística, título de maestro músico compositor por una declaración camaral del Senado, aquí la tengo, inició su carrera el 6 de agosto de 1988, alumno del maestro William Centellas, entre el año 1991 y el 94, ganador del Charango de Oro Internacional en el Festival de Aiquile, el 2005, por ordenanza municipal fue declarado ciudadano meritorio en la ciudad de Aiquile, jurado calificador del Festival de Aiquile de 2015, también ha participado en cinco postulaciones de los Latin Grammy, el 2015 con el disco de Fernando Reche, 25 años, una vida dedicada al charango, y caramba, si sigo leyendo esto, no termino hasta mañana, así es que le doy la más cordial bienvenida a Fernando Reche, está con nosotros, Fernando, buenas noches, qué gusto, bienvenido, gracias por estar acá. Más bien, muy agradecido, buenísimo programa, conocerlo personalmente, Juan Carlos. No, yo conocerte a ti, Fernando, con semejante talento, esa la medalla que tienes es parte también de este reconocimiento que has recibido ayer, tengo entendido, en la Cámara de Senadores, ¿no? Asimismo, lo recibo con humildades de compromiso, renovado con el arte musical del charango, y transmitir a las nuevas generaciones de charanguistas y músicos. A muchas generaciones del talento, tantos años, tantas décadas, Fernando de Carrera. Inicié mi carrera a base de mi mamá, doña Georgina Reche, que le mando un saludo grande a mi papá, y aprovechando el saludo a mi gran apoyo, que es Magin Castellón, y un saludo especial a Henry Carrera, que están siempre colaborando con este arduo trabajo que es de 33 años, con la música. Y me siento más boliviano que nunca ahora. Recibiendo la medalla de Franz Tamayo, es un compromiso renovado, es un compromiso que hace más fuerte, me hace más boliviano, me hace más intenso con este instrumento que enamora, no solo a los bolivianos, sino a todo un mundo, todo un universo de países que aman este instrumento. Es decir, 33 años tocando este instrumento, como lo dices, fantástico, Fernando, con grandes reconocimientos, con una trayectoria muy amplia, y con una nueva producción que se viene para el próximo año. Es una sorpresa, pero lo vamos a dar ahora. El próximo año voy a presentar el disco, que se titula Cruzando la Noche, se va a postular también al Latin Grammy 2022, que es para noviembre del próximo año. No me alcanzó el tiempo para presentar en esta gestión, pero para el próximo año estamos preparando esta. La pandemia frenó muchas cosas, ¿no? Así bien, los artistas hemos sido realmente danificados, hemos sufrido, hemos estado en casa, por ejemplo, en el periodo de restricción me enclaustré en casa, hice más de 70 cobras que invito a la teleaudiencia puedan apoyarme. ¿Dónde están? Porque Fernando, ojo que también está muy activo en redes sociales, en Instagram, en TikTok, ¿en qué redes estás? En TikTok estoy haciendo un paseo turístico por el país, ¿no? Estoy tocando el charango en el teleférico en Cochabamba, aquí también en esta ciudad maravillosa que es La Paz, en diferentes medios. Yo también estoy en Face, pueden acompañarme ahí en YouTube, hice una colección de 70 cobras en casa, ahí trabajando y mostrando que el charango es realmente inmenso y muy generoso y virtuoso. Bien, te encuentran entonces en todas las redes con tu nombre, con Fernando Reche. Fernando Reche Charango en TikTok, estoy como Fernando Reche en Facebook y en Instagram también estoy presente. Oye, Fernando, de verdad mil felicidades por el reconocimiento, por esta trayectoria y quiero cerrar la entrevista. Ah, ojo, ojo, me estaba olvidando. Este fantástico libro que también lo acabas de publicar, ¿no? El libro del charango para el charango es una obra que me llevó 10 años en realizarla. Fue publicado y impreso por la Secretaría de Culturas de Cochabamba, donde el charango ahora no está solo de visita en la orquesta sinfónica, tiene un pie permanente, está realmente firmado en la orquesta sinfónica, lo que es la propuesta. Pueden adquirir los amigos televidentes también el libro, un número que va a aparecer posiblemente en pantallas. Los discos también, cualquier novedad, pasar clases conmigo, también compartir con los jóvenes. Seguro que sí, Fernando, muchísimas gracias. Te voy a pedir en una próxima oportunidad que ya vengamos un poquito a hacer música, a hacer un concierto. Cuando guste, esté para servir. ¿Está bien? ¿Te parece? Claro que sí. Fernando, de verdad, muchísimas gracias, mil felicidades, un gran talento y un meritorio. Reconocimiento a estos 33 años de trayectoria que ha recibido en estas últimas horas. Fernando Reche nos ha acompañado. Qué gusto, Fernando, y a seguir con el talento. Muchas gracias, don Carlos. Un saludo a toda la población de Bolivia. Que viva Bolivia. Abrazo enorme. Que viva Bolivia. Bien, seguimos, Mariana, ya prácticamente en la recta final.